¿Qué tal gente de las 4 naciones? Les doy la bienvenida a este nuevo jueves de análisis aquí en Jugo de Cactus Ya nos estamos acercando cada vez más a la recta final de la leyenda de Aang Y por lo mismo se nos están agotando los capítulos que son pura y exclusivamente relleno O que bueno, tienen más cantidad de relleno que contenido importante Por lo que este episodio es por lo menos bajo mi consideración Un episodio que tal vez no tiene toda la relevancia e importancia del mundo Pero que si aporta detalles, desarrollo y elementos bastante importantes Que tendrán un peso fuerte en el desarrollo de la serie en general Y si, me estoy refiriendo al episodio número 16 de la primera temporada de la leyenda de Aang El Desertor Por lo que no perdamos más el tiempo, vayamos con el intro y comencemos con este bonito análisis de este jueves ¡Veba jugo de cactus! ¡Te refresca! ¡Nada te refresca más! ¡Qué refrescante! Lo que pasa con este episodio es que la primera parte Yo me atrevería a decir, tal vez el primer cuarto Que es cuando llegan al pueblo este Es un poquito de relleno Pero un relleno bien justificado Y entendido Porque recordemos que para este punto de la serie Aang ya sabe que tiene poco tiempo para aprender los elementos Entonces, el por qué llegan a este pueblo de la Nación del Fuego Que ni siquiera es de la Nación del Fuego Es un pueblo conquistado por la Nación del Fuego No es como en otros episodios que era porque estaban ahí a lo random O porque Aang estaba jugando No, de verdad hay una razón justificable Que es que Aang quiere ver cómo se hace fuego control Para avanzar o para tratar de dominar unas técnicas Que puede que le sirvan en la lucha en la guerra Y honestamente se le da bastantes puntos a este episodio Porque nos dejó una muy importante lección Y también algo que por lo menos yo siempre he considerado Que es que no es imposible que el Avatar Aprenda los elementos de forma desordenada De hecho puede hacerlo Pero como dice el propio Jung Jung Un Avatar necesita aprender los elementos en orden Para aprender de cada uno de ellos Y no saltarse cosas Y no cometer errores De nuevo como lo dice el propio Jung Jung Antes de aprender sobre el poder del fuego Necesitas aprender sobre la versatilidad del agua La firmeza de la roca La libertad del aire Y después ahora si ya te puedes ir por el poder del fuego Y esa es la razón del por qué yo creo Los Avatares aprenden los elementos de acuerdo al ciclo No porque si lo hacen de otra forma Les de un infarto se muera ni a la verga No, sino porque necesitan aprender en orden las cosas Para no cagarla y no cometer errores Una lección bastante interesante De no puedes correr Antes de caminar Pero bueno Todo lo que parte de lo que está en el pueblo De ver el fuego Las festejos Las bromas Los chistes Etcétera Etcétera Es relleno Hay que hacerlo al chile Así que pasémonos a lo que nos importa Y es los aprendizajes de Ann con Jung Jung Tres cosas que yo rescato del entrenamiento que Ann recibe de Jung Jung Bueno técnicamente serían cuatro Pero como una se relaciona con la otra Son tres Bueno Tres punto diagonal cuatro Cosas que yo rescato del aprendizaje de Ann con Jung Jung Número uno Roku es un pendejo No, no es cierto Es una broma Pero es que Como pequeño paréntesis Diagonal chiste de este análisis Roku en este episodio Le dice a Jung Jung Que ha dominado los cuatro elementos Miles de veces En miles de vidas pasadas Y esto es algo que yo ya he dicho en este canal Ya lo he dicho un chingo de veces En la página de Facebook No soy el único del fandom de Avatar Que ya se dio cuenta Es imposible Que de One a Aang Pasaran miles de vidas Si se supone faltaban setenta y tantos años Para que se cumplieran diez mil El número máximo de avatares que debieron haber existido De One a Korra O bueno de One a Aang Es a lo mucho Ciento cincuenta Y esto asumiendo que había avatales Que se morían a los veinte años Cabrón Obviamente este error en el doblaje Y pues en el diálogo Es porque yo creo que los creadores En este punto de la historia Cuando salió este episodio El del desertor No tenían pensado Lacer la historia de One Ni la historia de Korra Ni la de la convergencia armónica Ni de los diez mil años Pero tristemente Como eso ya es canon Y ya es oficial en la historia Pues este diálogo Solo hace que Roku Quede como un pendejo Porque exagera a lo wey La cantidad de vidas Que ha tenido el avatar Así que Si Roku es un pendejo No pero ya en serio Aquí aprendemos algo muy importante Y es que no solamente El avatar Es capaz de conectarse Con los avatares del pasado O mejor dicho No solamente el avatar Es capaz de tener Una fuerte conexión espiritual Sé que para este momento De nuestra historia Ya aparece un detalle Bastante pelotudo Pero recordemos Que para cuando estaba saliendo Esta serie Y más cuando salió Este episodio Todavía no sabíamos mucho De cómo era esto De la conexión De las vidas pasadas Cómo era esto De los viajes espirituales Y nos parecía Que solamente era algo Que el avatar podía hacer Este episodio Terminó de reafirmar La duda Que nos sembraron En los capítulos Del solsticio de invierno Cuando Airo ve El espíritu Del dragón de Roku Es que no No necesariamente El avatar Es el único capaz De conectarse Tanto al mundo espiritual Con vidas ya pasadas La gran diferencia Que tiene el avatar Con el resto del mundo Es que el avatar Tiene una facilidad Impresionante Y una predisposición Espiritual A lograr esa conexión Mientras que Otras personas Comunes y corrientes Tienen que trabajar más Tienen que hacer más sacrificios Tienen que hacer otras mamadas Y les cuesta más trabajo Pero este episodio Nos enseña Que entre más experiencia Poder Meditación Conexión espiritual Y la mierda Puedes conectarte Con espíritus Con vidas pasadas Inclusive O con el mundo espiritual Sin necesidad De ser el avatar De nuevo Un detalle Que podría parecer Muy equis Ya hoy en día Cuando ya sabemos más Del mundo espiritual Y las conexiones Y esa mierda Pero que en aquel entonces Fue bastante revelador Segunda cosa Que yo rescato De este episodio Es la gran lección Que aprende Ang en el episodio Y que nosotros Como espectadores Aprendimos del episodio Y es El valor De la paciencia Y el respeto A lo que haces O sea De por sí Toda la primera temporada Como que Ang No es mi personaje favorito Porque Hay episodios En donde parece Que ya agarró el pedo Y hay otros episodios En donde sigue siendo Un pendejo Y otra vez episodios En donde parece Que ya agarró el pedo Y es bastante comprensible Porque vaya Es un niño de 12 años Pero de todo lo que Ya habíamos visto De Ang Hasta este momento Creo que en este episodio De verdad Ang es desesperante En el grado de que es Güey Pon atención En lo que estás haciendo Chinga O sea El güey está ahí Por que Roku Le tiró paro O sea No porque sea bien chingón No porque sea un prodigio En el fuego No porque sea el avatar No Está ahí porque Roku le tiró paro O sea Roku Puso las manos al fuego Para que Young Young Le enseñara Y Young Young Aún estando En desacuerdo Sabe Que las cosas No están como Para pedir Las pinches enchiladas Al gusto Y dijo Bueno Vamos a enseñarle Fuego a control A este pendejo Y Ang No deja de cagarlo Y de nuevo Podríamos decir Ah bueno Es porque es un morro No sabe esto Aquello Pero no Porque para este punto De la serie Ang ya había visto Muchas cosas Ya sabía Lo que Hacer actos imprudentes Podían causarle A las personas Lo aprendió en el episodio Del cañón de la muerte Con lo de la comida Ya sabía el valor De la paciencia Ya sabía La importancia Que él tiene en el mundo Al ser el avatar Sabe que tiene poco tiempo Para aprender los elementos Y que necesita Forzosamente un maestro Para aprenderlos Ang ya aquí Ya tiene mucho conocimiento Como para que esté teniendo Esa pinche actitud De me vale pito Que me enseñes La respiración Y la paciencia Yo lo que quiero es hacer fuego Lo hace quedar mal Y lo hace que en este episodio Francamente Ang me cague Pero también Todo eso Hace que la lección Que aprende Ang Sobre la paciencia Y sobre el respeto Y temor A tu trabajo Y a lo que eres capaz De hacer Sean más importantes Y más elevadas Y más chingonas Porque vaya El mismo Ang Lo termina de entender Al final del episodio Cuando se pelea con Sao Que es el valor Del autocontrol Y aún así Aunque aprende la lección Aprende la importancia Del autocontrol Aprende todo esto De no apresurarse No saltarse pasos Entender que los procesos Están ahí por algo Todavía es un temor Que se le queda Hasta la segunda temporada Cuando lo deja ir Con el gurú El temor De poder ser un arma El temor De poder dañar a alguien Y no solamente Por ser un maestro fuego Sino porque Prácticamente el avatar Como ya lo he dicho Varias veces Es un dios en la tierra Y muchos pensamos Ah si yo fuera el avatar Haría tantas pendejadas Pero también Vayamos tantito Para atrás Y racionalicemos Este pedo Ang cuando tiene Emociones muy fuertes O explosivas Entra en estado avatar O sea Ang es un avatar Que no controla Su puto poder Mortal Que tiene prácticamente Entonces El ver Que estando consciente Y por su propia imprudencia Le hizo tanto daño A una persona Que él ama Lo hace tener miedo De sí mismo Y miedo De lo que podría pasar Si llega a perder el control Por eso se lo dice A este Al gurú Patik Tengo miedo De lo que pueda yo hacer O sea Pendejo Te puedo matar Yo también no le sé Entonces Una vez más Vemos elementos Que hacen que Ang se vuelva Un personaje Bastante real Porque Quien chingados No tuvo miedo Alguna vez De lo que era capaz De hacer Cuando te enojabas Y perdías el control Cuando te ponías muy triste Cuando te ponías muy feliz Incluso Y se te iban las cabras Y hacías algún Algo muy imprudente Y decías Güey no mames No sabía que tenía tanta fuerza O no sabía que podía lograr hacer esto O no sabía que me iba a atrever A hacer aquello Entonces El miedo A ser demasiado También es algo muy real En la vida real Valga la redundancia Y Ang Lo plasma en este episodio Y le da una profundidad Muy chingona Al personaje Tercera cosa Que yo rescato Del episodio El aprendizaje O el desbloqueo De poder De Katara Sobre el tema De la curación Y de hecho El agregado De la curación Control Al universo Avatar Una vez más Ya hablar Del subcontrol De la curación Es algo bastante común Y cotidiano Para el fandom De Avatar Pero en aquel entonces Cuando estaba saliendo Esa serie No teníamos idea De que la curación Existía O que incluso Era posible De hecho La curación Control Que aparece En este episodio Es el primer Subcontrol Que vemos En el universo Avatar No había aparecido Ni la arena No había aparecido Ni tal vez la regulación Térmica Pero nunca lo habían tratado En este punto Y oficialmente El primer subcontrol Que vimos En la historia Fue el de la curación Y fue en este episodio Algo que No sé ustedes Pero para mí Es bastante relevante Ahora El cuarto punto Que dije Que en realidad No era un cuarto punto Porque se desarrollaba Con uno de los puntos Que ya mencioné Es el tema De la pelea De Ang con Sao Y es que Más que ser Estas escenas Para ridiculizar Al villano Y ver como El güey es un idiota Y no sabe la guerra Y la chingada Creo que Lo que me gusta De esta pelea Es que es como Un paralelismo Entre el estado En el que está La nación del fuego En este punto Y el estado En el que está La rebelión En ese punto Porque para este momento De la historia O sea cuando está ocurriendo Este episodio La nación del fuego Ya lleva 100 años de guerra Y aunque son militares Y aunque la guerra Les conviene Y esto Yo creo que Ya había varios sectores O varios Fragmentos De los militares Que decían Güey ya está Hasta la madre De este pedo Si no vamos a conquistar El mundo En 100 años No lo vamos a conquistar Ahorita Es esa desesperación Es esa necesidad Ya de la nación del fuego De sabes que güey Ya cueste lo que cueste Tenemos que acabar Con la guerra Entonces esa desesperación Se ve muy bien reflejada En este Sao Queriendo acabar con Ang Sin darse cuenta Que se está destruyendo A él mismo Que como dije Es un brillante paralelismo A como terminó Verdaderamente La nación del fuego Siendo derrotada Porque si Tal vez Ang derrotó A Osai Pero eso no hubiera Detenido a la nación del fuego Ya lo he explicado En muchos análisis Que he hecho De ese momento Lo que destruyó A la nación del fuego Fue que se destruyó A sí misma Por la desesperación De querer ganar la guerra Por esa desesperación De querer ganar la guerra Osai presionó mucho a Zuko Y lo obligó a ir A una búsqueda incansable Para encontrar al avatar Por esa desesperación De querer ganar la guerra Azula se traumó Y quedó en un desequilibrio mental Por la desesperación De ganar la guerra Airo perdió a su hijo Y encontró el camino del bien La desesperación Y el no tener autocontrol La lección que aprendimos En este episodio Fue lo que destruyó A la nación del fuego Entonces Esa pelea que Ang Tiene con Zhao Donde se queman Los barcos de Zhao Y Zhao tiene que regresarse Caminando a casa Es un paralelismo brillante De el cómo Iba a terminar la serie Si el avatar Iba a influir En la destrucción De la nación del fuego Así como influye En esa pelea con Zhao Pero quien verdaderamente Se estaba destruyendo Y encaminándose A su derrota A sí misma Era la propia Nación del fuego Por eso quise poner Ese punto O bueno Mejor dicho Rescatarlo Pero no lo considero Un punto aparte Porque va mucho De la mano Con la lección Que aprendimos Del autocontrol Y del aprendizaje Así que A modo de conclusión Como podemos ver Al igual que otros Muchos episodios De esta primera temporada Pareciera que Este de El desertor Es un episodio Más de relleno Que no tiene nada que ver Pero que Verdaderamente Puso bastantes elementos Y bastantes fragmentos Relevantes Y que fueron importantes Para acontecimientos Posteriores Dentro de la serie Por lo mismo Al episodio Del desertor Yo le voy a poner Cuatro estrellas Completas El por qué No le pongo cinco Es precisamente Porque aunque En este episodio No me cae bien Porque todas las escenas En el pueblo Y esa madre Al chile Ya están de más Tantas veces Que he visto la serie A mi al chile Ya me aburren Y porque es Mi puto canal Y yo puedo ponerle La calificación Que yo quiera A los episodios Así que Cuatro estrellas Se va a llevar El episodio De El desertor Y con eso Concluiría El video del día De hoy Mi gente No necesito Recordarles Que lo que acabo De decir aquí Es pura y exclusivamente Mi opinión Por eso se llama Jueves de análisis Siéntanse En la libertad De dejar en los comentarios A ustedes Que les parece Este episodio O que les ha estado Pareciendo hasta ahora Esta sección O que piensan De la primer temporada De la leyenda de Aang Todo lo que gusten Decirme y compartirme Pueden ponerlo En los comentarios Pero ya saben Que con orden Y con respeto Sin más que agregar Yo me despido Esperando que se cuiden mucho Que la fuerza Los acompañe Y que no se les olvide Que la separación De las naciones Es una ilusión Somos un solo pueblo Adiós